¡Muchas gracias! El smoothie os muestro el sabor. Tiene un poco de... como entre sal y azúcar y naranja. Está absolutamente delicioso. Este es Kaupá. Uno de los platos de aquí. En un restaurante local. Está delicioso. Absolutamente fresco. Con pollo. Y huevo aderezado. Un poco como sabor cícrico. Deja un sabor picante. Pero está absolutamente delicioso. Aquí en Tailandia no se come como en China. Con palillos. Se lo que utilizan la cuchara. Los smoothies están en todas partes. Tomiyang. Este es el plato estrella. Es una especie de sopa con leche de coco. Vemos aquí las gambas completamente frescas. Y... Vamos a probar la sopa. Cremosa. Cremosa, picante. Absolutamente deliciosa. Vamos a ver aquí... Una de las figalas. Vale. Muy bien. Está caliente, muy caliente. Vamos a estar completamente fresca. Aquí la vemos la cabeza completamente fresca. Es... Mmm... 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 Absolutamente delicioso. Vamos a la cigala. El marisco... En Tailandia está completamente fresco. Mucho más fresco que en China. ¿Qué lo podéis ver? Mirad, 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 mirad. Mirad qué hermosura. Mirad. Mirad lo jugosa que es la cigala. Parece cremosa. Como si fuese leche. Vamos a probarla. Mmm... Deliciosa. Mmm... Un sabor picante. Muy fuerte. Con leche de coco. Cilantro. Vemos aquí cilantro. Y... Un montón de hierbas. Que no conozco. Aquí vemos una especie de cebolla. Un plato absolutamente... Delicioso. Tiene un sabor muy peculiar. Hola.